Perdóname, pero te quise... ¿Cómo? Te quiero, pero no puedo más. Tengo que irme. No me detengas, por favor. ¡Suéltame! No me detengas. No me detengas. No fuera el mundo completo para los dos Si no en aquella capilla donde juramos Aquí delante de Dios nunca decirnos más adiós Búscame donde veas huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve allí Si no me encuentras, no sientes que estoy ausente Búscame donde veas huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve allí Si no me encuentras, no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando me perdí cuando no supe más de ti No puedes fingir, sabes a dónde ir, así casi que un daño, alguien en el mundo se junta por ti, nunca será un error, si lo haces con amor. No puedes fingir, tienes buenos sentimientos, lo que está en cada momento de tu ilusión, motívate, haz que se opague tu voz de sufrimiento. ¡Viva el amor! ¡Venga bonito! ¡Viva el amor! No puedes fingir, sabes a dónde ir, así casi que un daño, alguien en el mundo se junta por ti. No puedes fingir, nunca será un error, si lo haces con amor. No puedes fingir, tienes buenos sentimientos, lo que está en cada momento de tu ilusión, motívate, haz que se opague tu voz de sufrimiento. ¡Viva el amor! ¡Viva la época! Gracias por ver el video.